303. Una vez, cuando tenía un gran sufrimiento, dejé mi trabajo para correr a Jesús y pedirle que me ayudara. Después de una corta plegaria volví al trabajo llena de entusiasmo y alegría. En ese momento una hermana me dijo, sin duda, hermana, usted tiene hoy muchas consolaciones, dado que está tan radiante. Dios seguramente no le da ningún sufrimiento, sino exclusivamente consolaciones. Contesté, usted, hermana, está equivocada, ya que justamente cuando sufro mucho, mi gozo es mayor, mientras que cuando sufro poco, también mi gozo es más pequeño. Pero aquella alma me daba a entender que no me comprendía. Traté de explicárselo. Cuando sufrimos mucho, tenemos una gran oportunidad de demostrarle a Dios que lo amamos, mientras cuando sufrimos poco, tenemos poca posibilidad de demostrar a Dios nuestro amor y cuando no sufrimos nada, entonces nuestro amor no es grande ni puro. Con la gracia de Dios podemos llegar en que el sufrimiento se transformará para nosotros en gozo, puesto que el amor sabe hacer tales cosas en las almas puras. 304. Y oh Jesús mío, mi única esperanza, te agradezco este gran libro que has abierto delante de los ojos de mi alma. Este gran libro es tu pasión afrontada por amor hacia mí. De este libro he aprendido cómo amar a Dios y a las almas. En él están encerrados inagotables tesoros para nosotros. Oh Jesús, qué pocas son las almas que te entienden en tu martirio de amor. Oh, qué grande es el fuego del amor purísimo que arde en tu sacratísimo corazón. Feliz el alma que ha entendido el amor del corazón de Jesús. 305. Mi mayor deseo es que las almas te conozcan, que sepan que eres su eterna felicidad, que crean en tu bondad y que alaben tu infinita misericordia. 306. He rogado a Dios que me conceda la gracia de que mi naturaleza sea fuerte y resistente a las influencias que a veces quieren distraerme del espíritu de la regla y de las pequeñas normas, ya que estas son como pequeñas polillas que quieren destruir en nosotros la vida interior y sin duda la destruirán, si el alma es consciente de estas pequeñas transgresiones y a pesar de eso, las toma a la ligera como cosas de poco importancia. En una orden religiosa yo no veo nada de poca importancia. No me importa que a veces me expongo a disgustos e ironías, lo importante es que mi espíritu esté en buena armonía con el espíritu de las reglas, de los votos y de las normas religiosas. Oh Jesús mío, deleite de mi corazón, tú conoces mis deseos. Quisiera esconderme a los ojos humanos, viviendo de modo como si no viviera. Quiero vivir pura como una flor de campo, quiero que mi amor esté dirigido siempre hacia ti, como la flor que gira siempre hacia el sol. Deseo que el perfume y la frescura de la flor de mi corazón estén siempre guardados exclusivamente para ti. Quiero vivir bajo tu mirada divina, ya que tú solo me bastas. Cuando estoy contigo, oh Jesús, no tengo miedo de nada, porque nada puede dañarme. 307 más 1934. Una vez, durante la cuaresma, encima de nuestra capilla y de nuestra casa, vi. Una gran claridad y una gran oscuridad. Vi la lucha de estas dos potencias. 308, 1934. Jueves Santo. Jesús me dijo, deseo que te ofrezcas como víctima por los pecadores y, especialmente, por las almas que han perdido la esperanza en la divina misericordia. Dios y las almas, acto de ofrecimiento. 309. Ante el cielo y la tierra, ante todos los coros de los ángeles, ante la Santísima Virgen María, ante todas las potencias celestes declaro a Dios, Uno y Trino, que hoy en unión con Jesucristo, Redentor de las almas, me ofrezco voluntariamente como víctima por la conversión de los pecadores y, especialmente, por las almas que han perdido la esperanza en la divina misericordia. Este ofrecimiento consiste en que tomo la total sumisión a la voluntad de Dios, todos los sufrimientos y los temores y los miedos que llenan a los pecadores y, en cambio, les cedo todas las consolaciones que tengo en el alma, que provienen de mi comunión con Dios. En una palabra, les ofrezco todo, las santas misas, las santas comuniones, las penitencias, las mortificaciones, las plegarias. No temo los golpes, los golpes de la justicia de Dios, porque estoy unida a Jesús. Oh Dios mío, con esto deseo compensarte por las almas que no confían en tu bondad. Contra toda la esperanza confío en el mar de tu misericordia. Oh Señor y Dios mío, mi destino. Mi destino para la eternidad no pronuncio este acto de ofrecimiento basándome en mis propias fuerzas, sino en el poder que deriva de los méritos de Jesucristo. Este acto de ofrecimiento lo repetiré todos los días con la siguiente plegaria que tú mismo me enseñaste, oh Jesús, oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Soreme Faustina del Santísimo Sacramento Jueves Santo, durante la Santa Misa, 29 de, 3 metros, 1934 año, 29 de marzo de 1934. 310. Te doy una pequeña parte en la redención del género humano. Tú eres el alivio en el momento de mi agonía. 311. Al haber recibido el permiso de mi confesor para hacer este acto de ofrecimiento, en poco tiempo conocí que este acto fue agradable a Dios, ya que empecé a sentir sus consecuencias. En un momento mi alma se hizo como una roca, árida, llena de tormentos y de inquietud. Varias blasfemias e imprecaciones retumbaban en mis oídos. La desconfianza y la desesperación se albergaron en mi corazón. He aquí la condición de los miserables que yo había tomado sobre mí. En un primer momento me asusté mucho de estos horrores, pero con la primera confesión fui tranquilizada. 312. Una vez, cuando fui a confesarme fuera del convento, sucedió que mi confesor estaba celebrando la Santa Misa. Un momento después vi sobre el altar al niño Jesús que cariñosamente y con alegría extendía sus manitas hacia él, pero aquel sacerdote, un momento después, tomó a este bello niño en las manos y lo partió y lo comió vivo. En un primer momento sentí aversión a ese sacerdote por comportarse así con Jesús, pero enseguida fui iluminada al respecto y conocí que el sacerdote era muy agradable a Dios. 313. Y una vez, cuando estaba en el taller de aquel pintor que pintaba esa imagen, vi que no era tan bella como es Jesús. Me afligí mucho por eso, sin embargo lo oculté profundamente en mi corazón. Cuando salimos del taller del pintor, la madre superiora se quedó en la ciudad para solucionar diferentes asuntos. Yo volví sola a casa. Enseguida fui a la capilla y lloré muchísimo. ¿Quién te pintará tan bello como tú eres? Como respuesta oí estas palabras, no en la belleza del color, ni en la del pincel, está la grandeza de esta imagen, sino en mi gracia. 314. Y en cierta ocasión, cuando por la tarde fui a la huerta, el ángel custodio me dijo, «Ruega por los agonizantes». Comencé enseguida el rosario por los agonizantes junto con las jovencitas que ayudaban en la huerta. Terminando el rosario rezamos varias invocaciones por los agonizantes. Terminadas las plegarias, las alumnas se pusieron a hablar alegremente. A pesar del ruido que hacían oí en el alma estas palabras, «Ruega por mí». Como no lograba entender bien estas palabras, me alejé unos pasos de las alumnas, pensando en quién podría ser aquel que me hacía rezar. De repente oí estas palabras, «Soy Sor». Esa hermana estaba en Marsovia, mientras yo estaba entonces en Vilna. «Ruega por mí hasta que te diga cesar». Estoy agonizando. Enseguida empecé a orar con fervor por ella al corazón agonizante de Jesús y, sin descansar, rogué así desde las tres hasta las cinco de la tarde. A las cinco oí esta palabra, «Gracias». Entendí que ya había muerto. No obstante, al día siguiente, durante la santa misa rogué con fervor por su alma. Por la tarde llegó una tarjeta que decía que la hermana había fallecido a tal hora. Me di cuenta de que era la misma hora en la que me dijo «Ruega por mí». «315, oh Madre de Dios, tu alma estuvo sumergida en el mar de amargura. Mira a tu niña y enséñale a sufrir y a amar en el sufrimiento. Fortalece mi alma para que el dolor no la quebrante. Madre de la gracia, enséñame a vivir en Dios». 316. Una vez me visitó la Virgen Santísima. Estaba triste con los ojos clavados en el suelo. Me dio a entender que tenía algo que decirme, pero por otra parte me daba a conocer como si no quisiera decírmelo. Al darme cuenta de ello, empecé a pedir a la Virgen que me lo dijera y que volviera la mirada hacia mí. En un momento María me miró sonriendo cordialmente y dijo «Vas a padecer ciertos sufrimientos a causa de una enfermedad y de los médicos. Además padecerás muchos sufrimientos por esta imagen, pero no tengas miedo de nada». Al día siguiente me puse enferma y sufrí mucho, tal y como me lo había dicho la Virgen, pero mi alma está preparada para los sufrimientos. El sufrimiento es el compañero permanente de mi vida. 317. «Oh Dios mío, mi única esperanza, en ti he puesto toda mi confianza y sé que no me desilusionaré». 318. «A veces, después de la Santa Comunión, siento la presencia de Dios de modo particular, sensible. Siento que Dios está en mi corazón. Y el hecho de sentir a Dios en el alma no me impide en absoluto cumplir mis tareas. Aún cuando realizo los más importantes asuntos que requieren atención, no pierdo la presencia de Dios en el alma y quedo estrechamente unida a Él. Con Él voy al trabajo, con Él voy al recreo, con Él sufro, con el gozo, vivo en Él y Él en mí. No estoy nunca sola, ya que Él es mi compañero permanente. Siento su presencia en cada momento. Nuestra familiaridad es estrecha a causa de la unión de la sangre y de la vida». 319. «9 de agosto de 1934. La adoración nocturna del jueves. Hice la adoración desde las once hasta las doce. Hice esta adoración por la conversión de los pecadores empedernidos y especialmente por los que perdieron la esperanza en la divina misericordia. Meditaba sobre lo mucho que Dios sufrió y lo grande que es el amor que nos mostró, y nosotros no creemos que Dios nos ama tanto. Oh Jesús, ¿quién lo comprenderá? ¡Qué dolor para nuestro Salvador! ¿Y cómo puede convencernos de su amor si su muerte no llega a convencernos?» Invité a todo el cielo a que se uniera a mí para compensar al Señor la ingratitud de ciertas almas. 320. «Jesús me enseñó cuánto le agrada la plegaria reparadora». Me dijo, «La plegaria de un alma humilde y amante aplaca la ira de mi Padre y atrae un mar de bendiciones». Después de la adoración, a medio camino hacia mi celda, fui cercada por una gran jauría de perros negros, enormes, que saltaban y aullaban con una intención de desgarrarme en pedazos. Me di cuenta de que no eran perros sino demonios. Uno de ellos dijo con rabia, «Como esta noche nos has llevado muchas almas, nosotros te desgarraremos en pedazos». Contesté, «Si tal es la voluntad de Dios misericordiosísimo, desgárrenme en pedazos, porque me lo he merecido justamente, siendo la más miserable entre los pecadores y Dios es siempre santo, justo e infinitamente misericordioso». A estas palabras, los demonios todos juntos contestaron, «Huyamos porque no está sola, sino que el Todopoderoso está con ella». Y desaparecieron del camino como polvo, como rumor, mientras yo tranquila, terminando el Tedeum, iba a la celda contemplando la infinita e insondable misericordia divina. 12 de agosto de 1934. 321, un desmayo repentino, sufrimiento preagónico. No era la muerte, es decir, el pasaje a la verdadera vida, sino una muestra de los sufrimientos de la misma. La muerte es espantosa a pesar de darnos la vida eterna. De repente me sentí mal, la falta de respiración, la oscuridad delante de los ojos, la sensación del debilitamiento de los miembros este sofocamiento es atroz. Un instante de este sofocamiento es infinitamente largo. A pesar de la confianza, viene también un extraño miedo. Desee recibir los últimos santos sacramentos. Sin embargo, la confesión resulta muy difícil a pesar del deseo de confesarme. Uno no sabe lo que dice, comienza a decir una cosa, deja la otra sin terminar. Oh, que Dios preserve a cada alma de aplazar la confesión a la última hora. Conocí el gran poder de las palabras del sacerdote que descienden sobre el alma del enfermo. Cuando pregunté al padre espiritual si estaba preparada para presentarme delante de Dios y si podía estar tranquila, recibí la respuesta. Puedes estar completamente tranquila no solamente ahora, sino después de cada confesión noventa y cinco semanal. La gracia de Dios que acompaña estas palabras del sacerdote es grande. El alma siente la fortaleza y el arrojo para la lucha. 322, oh congregación, madre mía, qué dulce es vivir en ti, pero todavía mejor es morir. 323, recibidos los últimos santos sacramentos, se produjo una mejoría total. Me quedé sola, eso duró una media hora y el ataque se repitió, pero ya no tan fuerte, porque el tratamiento médico lo impidió. Mis sufrimientos los uní a los sufrimientos de Jesús y los ofrecí por mí y por la conversión de las almas que no confiaban en la bondad de Dios. De repente mi celda se llenó de figuras negras, llenas de furia y de odio hacia mí. Una de ellas dijo, maldita tú y aquel que está en ti, porque ya empiezas a atormentarnos en el infierno. En cuanto pronuncié, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, enseguida esas figuras desaparecieron ruidosamente. 324, al día siguiente me sentía muy débil, pero ya no experimentaba ningún sufrimiento. Después de la santa comunión vi al Señor Jesús bajo la apariencia que ya había visto durante una de las adoraciones. La mirada del Señor traspasó mi alma por completo y ni siquiera el más pequeño polvillo se escapó a su atención. Y dije a Jesús, Jesús, pensé que me ibas a llevar. Y Jesús me contestó, aún no se ha cumplido plenamente mi voluntad en ti, te quedarás todavía en la tierra, pero no mucho tiempo. Me agrada mucho tu confianza, pero el amor ha de ser más ardiente. El amor puro da fuerza al alma en la agonía misma. Cuando agonizaba en la cruz, no pensaba en mí, sino en los pobres pecadores y rogaba al Padre por ellos. Quiero que también tus últimos momentos sean completamente semejantes a los míos en la cruz. Hay un solo precio con el cual se compran las almas, y este es el sufrimiento unido a mi sufrimiento en la cruz. El amor puro comprende estas palabras, el amor carnal no las comprenderá nunca. 325, año 1934. El día de la asunción de la Santísima Virgen no fui a la Santa Misa. La doctora no me lo permitió, pero oré con fervor en la celda. Poco después vi. A la Virgen que era de una belleza indescriptible y que me dijo, Hija mía, exijo de ti oración, oración y una vez más oración por el mundo, y especialmente por tu patria. Durante nueve días recibe la Santa Comunión Reparadora, únete estrechamente al sacrificio de la Santa Misa. Durante estos nueve días estarás delante de Dios como una ofrenda, en todas partes, continuamente, en cada lugar y en cada momento, de día y de noche, cada vez que te despiertes, ruega interiormente. Es posible orar interiormente sin cesar. 326, una vez Jesús me dijo, Mi mirada en esta imagen es igual a la mirada en la cruz. 327, una vez el confesor me preguntó cómo debía ser colocada la inscripción, ya que todo eso no cabía en la imagen. Contesté que rezaría y que daría la respuesta la semana siguiente. Al alejarme del confesionario, y pasando cerca del Santísimo Sacramento, recibí el entendimiento interior de cómo debía ser la inscripción. Jesús me recordó lo que me había dicho la primera vez, es decir, que estas tres palabras debían ser puestas en evidencia. Las palabras son estas, Jesús, en ti confío. Entendí que Jesús deseaba que fuera colocada esa frase, pero además de estas palabras no daba otras órdenes precisas. Ofrezco a los hombres un recipiente con el que han de venir a la fuente de la misericordia para recoger gracias. Ese recipiente es esta imagen con la firma, Jesús, en ti confío. 328, oh, amor purísimo, reina totalmente en mi corazón y ayúdame a cumplir tu santa voluntad del modo más fiel posible. Pedí vivamente perdón al Señor y esa advertencia la tomé muy a pecho. 330, y una vez me dijo el confesor que rogara según su intención, y comencé una novena a la Santísima Virgen. Esa novena consistía en rezar nueve veces la Salve Regina. Al final de la novena vi a la Virgen con el Niño Jesús en los brazos y vi también a mi confesor que estaba arrodillado a sus pies y hablaba con ella. No entendía de que hablaba con la Virgen porque estaba ocupada en hablar con el Niño Jesús que había bajado de los brazos de la Santísima Madre y se acercó a mí. No dejaba de admirar su belleza. Oí algunas palabras que la Virgen le decía, pero no oí todo. Las palabras son estas. Yo no soy no sólo la reina del cielo, sino también la Madre de la Misericordia y tu Madre. En ese momento extendió la mano derecha en la que tenía el manto y cubrió con él al sacerdote. En ese instante la visión desapareció. 331, oh, qué grande es la gracia de tener al director espiritual. Se progresa más rápidamente en las virtudes, se conoce más claramente la voluntad de Dios, se la cumple más fielmente, se avanza en un camino cierto y seguro. El director espiritual sabe evitar las rocas contra las cuales podría estrellarse. Dios me concedió esta gracia más bien tarde, pero gozo de ella mucho, viendo como Dios consiente los deseos del director espiritual. Menciono un solo hecho de entre un millar que me sucede. Como de costumbre, una noche pedí al Señor Jesús que me diera los puntos para la meditación del día siguiente. Recibí la respuesta, medita sobre el profeta Jonás y sobre su misión. Agradecí al Señor, pero dentro de mí empecé a pensar, qué meditación tan diferente de otras. Sin embargo, con toda la fuerza del alma trataba de meditar y en aquel profeta me descubrí a mí, en el sentido de que yo también con frecuencia me escozaba delante de Dios que otra persona podría cumplir mejor su santa voluntad, sin entender que Dios lo puede todo, que tanto más destaca todo su poder, cuanto más mísero es el instrumento que utiliza. Dios me lo explicó. Por la tarde hubo confesión de la comunidad. Cuando presenté al director espiritual el temor que me envuelve a razón de esta misión a la que Dios me utiliza como un instrumento inhábil, el padre espiritual me contestó que queramos o no queramos. Debemos cumplir la voluntad de Dios y me dio el ejemplo del profeta Jonas. Terminada la confesión, contemplaba como el confesor sabía que Dios me había mandado meditar sobre Jonas, ya que yo no le había hablado de eso. Entonces oí estas palabras, el sacerdote, cuando me sustituye, no es él quien obra, sino yo a través de él, sus deseos son míos. Veo como Jesús defiende a sus sustitutos. Él mismo interviene en su actuar. 332, tuas jueves. Al empezar la hora santa, quería sumergirme en la agonía de Jesús en el huerto de los olivos. De repente oí en el alma la voz, medita los misterios de la encarnación. Y de pronto, delante de mí apareció el niño Jesús de una belleza resplandeciente. Me dijo cuánto agradaba a Dios la sencillez del alma. Aunque mi grandeza es inconcebible, trato solamente con los pequeños, exijo de ti la infancia del espíritu. 333, ahora veo claramente cómo Dios obra por medio del confesor y cómo es fiel a sus promesas. Hace dos semanas el confesor me ordenó meditar sobre la infancia del espíritu. Al principio eso me resultaba algo difícil. Sin embargo, el confesor sin hacer caso a mi dificultad, me ordenó continuar la meditación sobre la infancia del espíritu. En la práctica esta infancia debe manifestarse así. El niño no se ocupa del pasado ni del futuro, sino que aprovecha el momento presente. Deseo destacar esta infancia del espíritu en usted, hermana, y doy a eso mucha importancia. 334, veo cómo el Señor Jesús se inclina a los deseos del confesor, ya que en este periodo no se me aparece como maestro en la plenitud de fuerzas y de humanidad como adulto, sino que se me aparece como un niño pequeño. Este Dios infinito se humilla hasta mí bajo la apariencia de un niñito pequeño. Pero la mirada de mi alma no se detiene en la superficie. Aunque tomas la apariencia de un niñito pequeño, yo veo en ti al inmortal, al infinito Señor de los señores, adorado día y noche por los espíritus puros, para el cual arden los corazones de los serafines con el fuego del amor purísimo. Oh Cristo, oh Jesús, deseo superarlos en el amor hacia ti. Les pido el perdón, oh espíritus puros, por haber osado compararme con ustedes. Yo, un abismo de miseria, una vorágine de miseria, pero tú, oh Dios, que eres un abismo inconcebible de misericordia, absórbeme como el ardor del sol absorbe una gota de rocío. Tu mirada amorosa allana todo abismo. Me siento sumamente feliz de la grandeza de Dios. Ver la grandeza de Dios es para mí absolutamente suficiente para sentirme feliz por toda la eternidad. 335. Una vez, al ver a Jesús bajo la apariencia de un niñito pequeño, pregunte, Jesús, ¿por qué ahora tratas conmigo tomando el aspecto de un niñito pequeño? Después de todo, yo veo en ti a Dios infinito, al Creador y a mi Señor. Jesús me contestó que hasta que yo no aprendiera la sencillez y la humildad, trataría conmigo como a un niño pequeño. 336 más 1934. Durante la Santa Misa en la que Jesús fue expuesto en el Santísimo Sacramento, antes de la Santa Comunión vi dos rayos que salían de la hostia santísima, tal y como están pintados en la imagen, uno rojo y otro pálido. Se reflejaban sobre cada una de las hermanas y sobre las alumnas, pero no sobre todas de modo igual. Sobre algunas estaban apenas esbozados. Era el día en que terminábamos los ejercicios espirituales de las jovencitas. 337. 22 noviembre 1934. Más una vez, el Padre espiritual me ordenó reflexionar bien sobre mí y analizar si no había en mí algún apego a alguna cosa o criatura o a mí misma, y si no había en mí una inclinación a hablar inútilmente, ya que todo eso impedía al Señor Jesús administrar libremente en mi alma. Dios está celoso de nuestros corazones y quiere que lo amemos exclusivamente a Él. 338. Cuando comencé a reflexionar profundamente sobre mí, no noté estar apegada a alguna cosa, pero, como en todas mis cosas, también en esta tenía miedo de mí misma y no me fiaba de mí misma. Cansaba de este minucioso análisis. Fui delante del Santísimo Sacramento y rogué a Jesús con toda la fuerza de mi alma. Jesús, esposo mío, tesoro de mi corazón. Tú sabes que te conozco solamente a ti y que no conozco otro amor fuera de ti, pero, Jesús, si tomara apego a cualquier cosa fuera de ti, te ruego y te suplico, Jesús, por el poder de tu misericordia, hazme morir inmediatamente, porque prefiero morir mil veces que engañarte una vez en la cosa más pequeña. 339. En aquel momento, Jesús se presentó súbitamente delante de mí, no sé de dónde, resplandeciente de una belleza indecible, con una túnica blanca, con las manos levantadas, y me dijo estas palabras, «Hija mía, tu corazón es mi descanso, es mi complacencia». En el encuentro todo lo que un gran número de almas me niega. Dilo a mi sustituto. Y repentinamente no vi nada más, solamente todo un mar de consolaciones entró en mi alma. 340. Ahora comprendo que nada puede ponerme barreras en el amor hacia ti, Jesús, ni el sufrimiento, ni las contrariedades, ni el fuego, ni la espada, ni la muerte misma. Me siento más fuerte que todo eso. Nada puede compararse con el amor. Veo que las cosas más pequeñas, cumplidas por un alma que ama sinceramente a Dios, tienen un valor inestimable en los ojos de sus santos.